Esto es El Alto, Tu, Tu y Sonido de la Costa Ya no sonríe más, se arregla toda Si va a la discoteca siempre baila sola Ya todo le da igual, no sigue en moda Se prende como fuego, ya no veo las Ay, 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 quiero bailar contigo Chica rompe de horas Ay, 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 ven a bailar contigo Por tu no bailes sola Ay, 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 quiero bailar contigo Chica rompe de horas Ay, 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 ven a bailar contigo Por tu no bailes sola La cosa es nuestra Es cuadrada con todo en la vida No valora que el tiempo decida Si la vida se mira y pierde He sentido la salida Excauca de vacilar Cansada de mentiras No quiere bailar más Cansada de mis chiles Se me llaman Me quiso dar Pa' venir tan sol Quien quiso utilizar De tocar de todo Corazón y no se me retoma La hora Ay, ay, ay Y, ay, ay, ay Quiero bailar contigo Chica rompe de horas Ay, ay, ay Y, ay, ay, ay Ven a bailar contigo Tú no bailes sola Ay, ay, ay Y, ay, ay, ay Quiero bailar contigo Chica rompe de horas Ay, ay, ay Y, ay, ay, ay Ven a bailar contigo Tú no bailes sola Westside Records Westside Records Esto es El alto Tu, tu Señor De la costa Ay, ay, ay Y, ay, ay, ay Quiero bailar contigo Chica rompe de horas Ay, ay, ay Y, ay, ay, ay Ven a bailar contigo Tú no bailes sola Ay, ay, ay Y, ay, ay, ay Quiero bailar contigo Chica rompe de horas Ay, ay, ay Y, ay, ay, ay Ven a bailar contigo Tú no bailes sola Ay, 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 ay Y, ay, ay, ay Y, ay, ay Quiero bailar contigo Chica rompe de horas Ay, ay, ay Esto es El alto De la costa Tú, tú Mi saludo De la costa Nes Producciones Sonido 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 Gracias.